Sí, así es. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con el Intendente, el Secretario de Hacienda. Nosotros veníamos solicitando categorías y siempre con la misma idea de que sea un buen número de trabajadores y trabajadoras porque, digamos, pasaron muchos años y no hubo categorizaciones. Inclusive hay gente que se va a jubilar y no ha tenido oportunidad. Por lo menos se revea su situación. No hay que ver si le corresponde o no, pero digamos, esa discusión había que darla. Es un tema muy espinoso, digamos, porque en general, más allá de quienes son categorizados, siempre hay un malestar por quienes no lo son. Entonces, entonces hay que socializar, entender qué significa la categorización, qué tiene que ver con la capacitación que uno ha recibido, con la cuestión personal. Si uno desea progresar, estudiar, adquirir una profesión. Quien nos ayudó a armar este nuevo escalafón, lo que decía, la categoría tiene que ver con lo que uno es y no con lo que uno hace. Con lo que uno hace está la posibilidad de tener una adicional por funciones. Queda claro que lo que uno es va a continuar aunque uno haga otra actividad. Esa categoría tiene que reconocer lo que uno ha hecho, lo que uno ha progresado en forma personal. Por eso no hemos podido avanzar, lo que ellos decían, que también pensaban que el impacto económico iba a ser mayor. Estuvieron viendo el costo de categorizar a 194 personas, por ejemplo, y estamos hablando de 500.000 pesos, consideran que no es tanto. Y hicieron una propuesta y nos dijeron que, bueno, que la persona encargada de recursos humanos ha venido trabajando, viendo quiénes debería, según su criterio, ser categorizada. Y hizo un listado cerrado. Entonces, en principio dijimos, la verdad que nos gustaría esto poder discutirlo dentro de la Junta de Misión de Reclama y Disciplina. No diciendo que este trabajo no sirve para nada, porque una persona que estudió para eso puede servir como base ese trabajo, pero nosotros queremos rever cada una de estas propuestas, ver si es necesario agregar algunas más, digamos, es una discusión que queremos darla. Claro. No por ahí esta semana, porque el domingo se definen las elecciones, no sabemos quién va a ser el próximo intendente. Digamos, nos parecía que era una discusión que había que empezar a darla y a partir de la semana que viene, el lunes, tener la posibilidad de seguir avanzando en esto. Como esto generó todo un malestar, digamos, porque hay gente de afuera y gente de adentro, que tiene esta cuestión de siempre estar buscando, criticar al gremio, buscar argumentos. Entonces, cuando alguien fabrica un argumento le viene muy bien. Inclusive viene una compañera diciendo, de algún sector, sector de turismo, donde dice, andá a ver los oros, porque el oros está poniendo a dedo, dando categorías altas. Ni los pase a planta, ni las categorizaciones, digamos, no son. Justamente los que me conocen saben que son muy democráticos, que me gusta que se repete las instituciones, los mecanismos de toma de decisiones. Este es mi forma de trabajar y no la voy a cambiar ahora. Pero sí hay una mala intención de gente que parece que está buscando algo para criticarlo a uno. Y por supuesto que molesta. También se corrió, digamos, todo un rumor de que habría intenciones de que dos funcionarios pasaran a la planta. Entonces entendemos que eso, de ocurrir, el gremio se va a oponer, va a ser un escándalo. Lo he hablado con el intendente, me dice, no, tenerlo por descartado, que eso no es así. No soy de ese pensamiento, darlo por descartado. Entonces no tengo argumentos para decir que no es cierto lo que me plantea. ¿Pudieron ver algún listado preliminar? No, el listado que confeccionó la responsable de recursos humanos, lo estuvimos viendo ayer con los delegados, digamos, un porcentaje bastante alto, estábamos de acuerdo. Son personas que tienen categorías bajas, que en su momento habilitamos la categoría 3, porque no teníamos cupos para nuevos ingresos, entonces se habilitó la 3 y todos ingresaron con la 3. Incluso hubo personas que estaban a punto de recibirse de contadora, de una compañera contadora, y estuvo todo este tiempo teniendo responsabilidad, teniendo estudios y demás con la categoría 3. Eso me parece que el planteo es correcto. Tenemos algunas observaciones, sobre todo algo que nos viene pasando a todos los municipales, que es que cada vez que hay una gestión nos ponen a los jefes del sector de división, a los directores, a dedo. Y después puede ocurrir que propongan categorizarlos, o sea, no estaríamos saliendo del eje propuesto del nuevo escalafón.